Ya estamos de regreso y nos visitan en el estudio de la revista de la UNA los lumínicos integrantes de esta banda de rock guanajuatense David Prado, batería y coros, que tal como estas y Oscar Rodríguez, guitarra y voz, bienvenidos a la revista de la UNA Pues estamos practicando antes de entrar al aire precisamente sobre lo que están ellos ofreciéndole al público en general Una apuesta musical de Guanajuato para el mundo A ver si gustan, iniciamos para que la gente los conozca un poco más y sobre todo se animen a escucharlos Y a más que ponerles etiquetas, pues disfrutar, la música es para eso Oscar, platícanos un poco de la banda Sí, así es Javier, bueno nosotros somos lumínicos, venimos de la ciudad de Guanajuato Y sí, justo eso, estamos estrenando ahorita nuestro primer EP, lo venimos a promocionar Y los invitamos como a que no encasillen la música de esta forma Tenemos en este EP un sinfín de variaciones desde baladas pop hasta algo experimental Que no supimos cómo llamarlo y le pusimos poe rock Para ahí algunos que les guste clavarse con las letras Tenemos también pues algo de rock que estamos estrenando ahorita a caballito Y algunos tintes hasta de hard rock metal con hey hey Digo es la gran ventaja de no catalogarse a sí mismos, de poder hacer lo que les venga en gana Platícanos un poco, ¿cómo ha sido tu intervención en esta banda y tu aportación? Pues todo empezó con Oscar y yo, fuimos los iniciantes en el proyecto Teníamos unas ideas, teníamos maquetas y empezamos a meterle música A mejorar las letras, a meterle texturas, a hacer lo que queríamos que sonara Y yo hago la batería y los coros y Oscar la guitarra Daniela, a los que no nos pude acompañar hoy, es hacer los sintetizadores Y pues cada quien aporta diferentes experiencias donde se fluyen en una sola Cuando se materializa en la música, ¿no? Bueno, aparte importante es que tengan entendimiento, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, somos amigos desde hace mucho tiempo También es como importante O sea, la banda es algo que surgió dentro de la amistad, ¿no? Fue primero la música Perfecto ¿Ustedes viven en Guanajuato, entiendo? De hecho, somos de Guanajuato Pero Daniel, el que no pudo estar aquí, vive aquí en León Entonces, es como nuestra segunda casa Ya hemos tocado como cuatro o cinco veces por aquí Cada vez que nos invitan, estamos muy contentos de volver Y pues es como dice David, ¿no? O sea, incluso había canciones que estaba guitarra y batería Pero cuando Daniel le puso su toque con los sintetizadores Otra textura completamente la canción No, pues es la ventaja de la música, ¿no? Un cambio, a lo mejor que parece mínimo Te puede subir o bajar la intensidad Sí Importantemente Platíquenos un poco de ustedes ¿Son estudiantes? ¿Se conocieron? ¿Estudieron música? ¿No estudieron música? ¿Cómo nació esa vocación? Bueno, nos conocen... Ellos son amigos de la secundaria Tenían una banda Yo los conocí en la preparatoria Había un taller de rock Ok Y pues ambos sí estudiamos Pero tenemos profesiones distintas David está por regresar de economía Daniel es psicólogo Por eso no pudo estar ahorita con nosotros Y yo soy gestor cultural De hecho, es muy curioso Soy como el que está un poco más cerca A todo esto de... A todo lo administrativo de la cultura Y le haces al manager Claro que sí Por ahí hemos estado trabajando Está bueno, para que no se descuiden Con visiones muy capitalistas, ¿no? Y vender, vender, vender discos Yo creo que cuidas mucho Que lo que estén haciendo No se haga de manera forzada Sino que se vaya creando a la marcha Y una vez teniendo el producto listo Para ofrecerlo, ¿no? Porque pasa cuando se vuelven muy famosos De pronto ya les están exigiendo Discos por año ¿No? O dos discos por año, ¿no? Alimentar el mercado Sí, pues ahorita justo es lo que hemos visto Más bien que como que cambió, ¿no? Se trabaja ya como más por sencillos Los nuevos artistas como que trabajan por sencillos Pero nosotros quisimos como todavía Como usar el disco para marcar etapas En nuestra vida artística, por así decirlo Ok El disco ya tiene, que lo grabamos Va a cumplir un año Pero hasta ahorita lo estrenamos Porque usamos una estrategia de marketing Justo de dar probaditas, ¿no? Estuvimos sacando sencillos Y ya ahorita con el video de caballito Estamos promocionando el EP completo ya en forma O sea, matan dos pájaros de un tiro Dan probaditas al público Pero les da tiempo también de ir perfeccionando, ¿no? Efectivamente para lo próximo que venga Porque también pues ya tenemos planes a futuro También ya obviamente tener Más texturas Pero sin dejar de ser nosotros, ¿no? Que es algo curioso dentro de la diversidad de sonidos que manejamos Como que la gente sí dice Pero es que sí tienen algo que Que más o menos como que no suena a ustedes, ¿no? A pesar de que va desde Lo alternativo Hasta lo meloso romántico Hasta lo rock, hard rock Creo que sí sonamos a nosotros Correcto Es un hilo conductor Vamos, cambias a lo mejor tú de subgénero Pero siempre hay un hilo conductor, ¿no? Sí Un estilo propio Este, me comentaban Vienen de una gira Por varias ciudades del centro del país Platíquenos un poco Porque eso marca cuando ya estás pegando una banda Pues dimos un tour Nos fuimos a Coyotepec A un centro cultural que se llama Coyometal Ok Este, nos invitaron a festejar su aniversario Y fuimos al Estado de México Y dos semanas después Fuimos a Guadalajara Estuvimos presentándonos en la Capella de los Muertos En la ciudad de Guadalajara Y ahora vamos a estar terminando aquí las presentaciones Mañana tocamos en Guanajuato En el Festival Emergencia Y el 12 de diciembre Tocamos aquí en León En el Festival de la Calle En la colonia Agua Azul Así es, de acuerdo Sí, el Festival de la Calle Por supuesto que sí Inicia este fin de semana Este, yo creo que una parte importante de todo esto es Y lo practicaba con otras bandas La capacidad que pueden tener también en estas ciudades de provincia De poder crear Hay talento pues en todos los estados del país Y romper un poco la centralización, ¿no creen? Sí Digo, mucho se habló de la Ciudad de México La Ciudad de México finalmente es la que centraliza todo, ¿no? Se habló de pronto de una oleada de Monterrey Ustedes recuerdan por ahí al finales de los noventas, principios de los dos miles Este, Guadalajara también un poco en ese sentido Pero como que no terminaba de romperse la burbuja De que todo lo bueno tenía que estar en la Ciudad de México Para que pudiera despegar a nivel nacional e internacional ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno, bueno? ¿Cómo romperlo? Pues de hecho es algo como que hemos estado trabajando Nosotros, bueno, como le comenté Venimos de Guanajuato Pero pues también tenemos un poco de cercanía con la escena de León Y con las bandas que hemos estado trabajando es justo lo que queremos Como hacer más grande esta escena O sea, darnos cuenta que juntos podemos más Como que dejar atrás porque también se da mucho en la música Como que entre bandas se están tirando o cosas así Sí, sí, sí Como dejar eso de lado y darnos cuenta que estos lugares Que vemos como puntos objetivos en la industria Pues nacieron de eso, ¿no? O sea, de que se pusieron a trabajar juntos Y de que así fortalecieron su escena Nosotros en Guanajuato pues trabajamos con bandas como Borbeck Nana Sana, también hay una muy buena que se llama Dama Rosa Se los recomendamos Y pues eso es lo que siempre que hacemos eventos y todo Tratamos como de transmitir, ¿no? O sea, que no es como... No vienen a verme, sino vienen pues a vernos O sea, podemos compartir públicos El hecho de que nos escuchen a nosotros No quiere decir que no pueden escuchar el otro proyecto, ¿no? O sea, es algo hermoso de la cultura, ¿no? Mientras más consumes, más quieres y más puedes consumir Entonces es algo que nosotros sí tratamos como de... Pues promover entre la gente con la que trabajamos También a veces por eso nos cuesta también Trabajar con algunas personas Porque sí vemos que no son tan bilaterales Colaborativos, ¿no? Exacto, las relaciones Digo, porque es muy usual y se ha dado mucho también en León De pronto ha habido, yo diría, como momentos muy específicos Ojalá fueran más en los que se juntan varias bandas Y arman ellos y arman prácticamente una tocada en el centro histórico Piden los permisos, entre ellos se ponen de acuerdo Se reparten los gastos Y ahora vamos a tocar Y arman un programa donde todos participan ¿Esto ustedes lo han podido... ¿Lo han logrado hacer con otras bandas? En Guanajuato ahorita está un proyecto que se llama Orogénesis Que se trata de juntar a varias bandas De estar promoviendo la escena musical guanajuatense Y pues han logrado varias cosas Han armado como tres o cuatro eventos Donde diferentes bandas Independientemente del género, de todo Nada más que tengan ganas de tocar Que tengan material, que estén haciendo las cosas bien Van y se les invita y se han armado varios eventos Y han traído varias personas, incluso de Puebla Si hay una escena que está creciendo en la ciudad de Guanajuato Aquí en León también hemos visto que se identifican como proyectos Donde te invitan, como el de la calle Está interesante el proyecto Quieren mantener o quieren llevar el aspecto cultural A ciertos sectores de la población Que está muy chido Y sí creo que hay una escena guanajuatense Y sí, ya está creciendo Y se está fortaleciendo Pero sí es algo muy nuevo Ahorita creo que las redes sociales Es un impacto que te ha llevado O sea, la colaboración ahora es más fuerte Es verdad Y ahora a lo mejor te pueden compartir más fácilmente Y entonces llegas a muchísimas más personas Y nada más por estar cooperando entre nosotros Y nos conviene a todos Claro Yo lo he visto Pero de manera intermitente en algunos momentos Se ha logrado hacer La cosa es darle consistencia Y pues ya con la comunicación que te ofrecen las redes sociales Pues ya, ahora sí que no hay excusa Los Lumínicos ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden estar en contacto con ustedes? Inclusive a lo mejor Consumir un poco las canciones que van ofreciendo ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro, estamos en todas las redes En YouTube, Facebook Como Lumínicos MX En Instagram como Lumínicos Y en todas las tiendas digitales Lo que es Spotify iTunes Deezer Google Play En todas aquí y en China Nos pueden encontrar como Lumínicos Sí No, está muy bien La verdad es que está De repente el mundo de las redes sociales Es tan diverso Que ya a veces uno se pierde Yo en lo particular me pierdo Para que hablo en plural Ahí está la imagen en pantalla Este es el EP Búsquenlo Chéquenlo Apoyemos la escena local Pero no solamente por apoyar Porque sean paisanos No, hay que apoyar Porque realmente sea algo Que vaya evolucionando Una apuesta musical Que se requiere Se requiere Que se produzca más cultura Desde Guanajuato Más productos culturales Más arte Y pues creo que al final de cuentas Los esfuerzos que hacen Grupos como ustedes Son muy bien recibidos Y pues yo les quiero agradecer muchísimo Que se hayan dado una vuelta hasta acá A León Para platicarnos un poco de su proyecto La próxima presentación que tienen Recuérdenos por favor ¿Cuándo es? Claro El día de mañana Vamos a estar en el Festival Emergencia En Guanajuato Y el día 12 de diciembre Aquí en la Colonia Agua Azul En el Festival de la Calle Festival de la Calle El de mañana es en la Exestación Se llama Plaza de la Hermandad Plaza de la Hermandad en Guanajuato Sí, 4 de la tarde 4 de la tarde Búsquenos ahí 4 de la tarde Los Lumínicos Y yo les quiero agradecer mucho nuevamente Oscar Muchísimas gracias Gracias por la invitación A ustedes por venir Los Lumínicos Búsquenos en redes sociales Y consuman arte local Continuamos